Aparcado, venga, vamos Síguenos, síguenos, que vamos a sacar la rueda Familia, hoy os traemos la segunda parte de la broma de la rueda Esa es, la rueda y con esto ya está, ¿no? Así Aquí está más, rápido, ¡vamos! ¡Vamos! Es una broma, es una broma con cámara oculta, hermano Lo siento mucho, es una broma, mira la cámara Es una cabrón